El rumor del mar tiene música y en el barantial brota música. Hay música en el viento y en la brisa también, hay música en el sol cuando parte, en la tibia tarde, en la flor que nace por primera vez. Hay música en el ave que volando se va, hay música en tu cara morena, en la luna llena y en la blanca estrella que brillando está. Hay en tu mirada dulce música y es tu suspira como música. Hay música en el viento y en la brisa también, hay música en el sol cuando parte, en la tibia tarde, y en la flor que nace por primera vez. Hay música en el viento y en la luna llena y en la blanca estrella que brillando está. Hay música en el viento y en la blanca estrella que brillando está. Hay música en el viento y en la brisa también, hay música en el viento y en la brisa también, hay música en el viento y en la brisa también. Gracias por ver el video.